estamos de vuelta a mi gente con otro vídeo idea que puedes hacer en casa con una luz led de 12 voltios y un abanico de 12 voltios y un interruptor vamos a introducir la luz led en este termo encogible para poder colocárselo arriba y vamos a utilizar el termo encogible para el empalme de la luz led y el abanico esta conexión la vamos a hacer en paralelo y le ponemos un terminar que vaya hacia el interruptor y ponemos un poco de pegamento caliente y le colocamos la luz ahí quedó aquí ven 12 voltios y le ponemos el otro terminar al interruptor termo encogible termo encogible pegamento caliente para pegar el interruptor ahí ya está listo y miren qué cosa ni más chula un ventilador y tu luz led en uno no olviden suscribirse y dale like al vídeo el silicón que quedó sobrando dejen un comentario que te pareció este vídeo y hasta el próximo vídeo gracias 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 gracias